pero que no esta tipo en una plataforma nos botemos aqui pues dale 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 pose pose papá pose manu pero manu no te acerques que te pones invisible ahi esta ahi esta wey eeeeey con boton izquierdo podes acercar mira 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 yo se me tienes asi ahi esta la foto mira a ver ya 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 quiero verla quiero ponerme en primera persona a ver pero epa no no espérate que la voy a tirar ahi esta ahi esta ahi esta calidad que le quieres? toma toma chamo todo por culpa de anielito todo por culpa de anielito por culpa mía obvio no por culpa de anielito si mamá bo que la voy a tirar por culpa de anielito no por culpa de anielito